Muy buenas a todos, ¿cómo están? Hoy vinimos al autódromo de Varadero En realidad estamos actualmente ahora en el cartódromo Girando, bueno, con varios amigos Todas motos de baja cilindrada principalmente Rouser 200 Hoy yo estoy con la Dominar Con la Rouser 400, pero no sé Hay otros chicos con Twister preparado de carrera Motos Motard, Tornado, Beta Así que bueno, la idea es pasar un buen rato entre amigos Divertirnos, aprender Porque la verdad es que se aprende muchísimo girando Se practica mucho lo que es la postura arriba de la moto Frenar, la mirada Y bueno, uno también aprovecha para conocer la moto Así que bueno, ahora los dejo con un fragmento De lo que fue una tandita girando con la Dominar Espero que se diviertan y les guste ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!